Sé que mi pena no te importa Sé que de mi llanto tú te burlas Sé que para ti no valgo nada Que no soy más que un triste dueño Sé que para ti no valgo nada Que no soy más que un triste dueño Por eso quieres apartarme de tu lado Sin importarte hay más de mí Es mi destino seguir siempre muy solo Y no te culpo quizás tengas razón Es mi destino seguir siempre muy solo Y no te culpo quizás tengas razón Plazo doy a la vida para que tú regreses Para que tú vuelvas como te conocí Y en un sollozo de triste llanto Me des un beso por mi perdón Y en un sollozo de triste llanto Me des un beso por mi perdón Sé que mi pena no te importa Sé que de mi llanto tú te burlas Sé que para ti no valgo nada Que no soy más que un triste dueño Sé que para ti no valgo nada Que no soy más que un triste dueño Por eso quieres apartarme de tu lado Sin importarte hay más de mí Es mi destino seguir siempre muy solo Y no te culpo quizás tengas razón Es mi destino seguir siempre muy solo Y no te culpo quizás tengas razón Plazo doy a la vida para que tú regreses Para que tú vuelvas como te conocí Y en un sollozo de triste llanto Me des un beso por mi perdón Y en un sollozo de triste llanto Me des un beso por mi perdón Me des un beso por mi perdón Me des un beso por mi perdón